oportunidad de compartir con este público de este domingo divertido piensa que se puede hacer una entrevista política que sea divertida que no rompa la hemos hecho aquí se divierte aquí la hacemos divertida está dentro del marco de respeto sí claro vamos al mambo y deja el mareo el pueblo quiere saber la verdad lo que está pasando en la ciudad de la joseph colomé soy talento de este proyecto que lleva por nombre domingo divertido muchísimas gracias por aceptar la invitación a ti por invitarme hasta de cuenta que aquí al frente hay una biblia y tú vas a decir la verdad nada más que la verdad lo jura claro que sí siempre bueno entonces vamos al mambo lo que el pueblo quiere saber quién es carlos de pérez bueno yo soy un chico que nació hace 42 años el domingo serán 43 cumpleaños domingo próximo muchas gracias nací en el hospital público doctor gonzalvo de la romana para ese entonces mis padres vivían frente a donde está hoy la cancha de san carlos en villa verde y estudié en la escuela pública escuela pública estatal estoy hablando del peñón que ahora se llama salome ureña después estudié en la reforma y me hice abogado por una beca que obtuve en la universidad central del este algunos años después una maestría en la universidad autónoma de santo domingo y ahora iniciado un doctorado en administración pública con la universidad de salamanca españa perfecto soy casado no tengo niños ok ya esa parte la conocemos porque tú ahora mismo nos refrescas de la memoria entrando en materia tú participaste en la elecciones pasada 2020 exacto porque que le faltó a carlos de pérez que no fue el elegido para ser el alcalde de la ciudad de la romana mira hay varios factores lo primero es que como se trata de mi propia persona es posible que yo tenga un sesgo un sesgo cognitivo un sesgo circunstancial que no me permita apreciarlo como los demás pero habiendo hecho esa declaración de principio yo pienso que en el caso de nuestra candidatura afectó mucho la suspensión de las elecciones en febrero porque hubo una volcada de los electores donde entendieron que debían deshacerse del partido que administraba el país en el momento y que también administraba el municipio de la romana me afectó mucho la situación de la basura en la ciudad de la romana me afectó la división del partido y es posible que incluso la juventud en aquel momento me haya jugado en contra bueno es que la juventud sí sí la edad bueno si no la edad mía la juventud o sea por ser joven no ganaste entre los eso es lo que tú quieres decir entre los elementos no no fue lo único que mencioné mencioné la suspensión la división del partido la situación de la basura en la romana y pienso que mi edad me jugó en contra porque porque hay una resistencia tradicionalmente al cambio por parte muchas gracias de las personas más adultas en los partidos políticos a veces eso pasa yo creo que a mí eso también me afectó un poquito y una parte positiva de eso es que todo tiene su tiempo claro no para mí no fue el tiempo que estaba todavía jovencito me encuentro política porque yo nunca viste a ver en el regidor bueno bueno al alcalde carlos de pérez o sea que siempre sabemos que en política se va haciendo opinión se va escalando y nunca lo vimos en esa posición y fue de momento a otro carlos de pérez alcalde por el pérez o sea su madurez en cuanto a política no afectó también no no pienso que me haya afectado porque obtuvo un 33 por ciento de los electores o sea que un 33 por ciento de la gente que fue a votar entendió que tenía la madurez el peso social y el peso político para hacerlo ahora el hecho de que no haya aspirado ante a ningún cargo de elección popular no resta mérito a lo que estaba aspirando tenemos varios ejemplos aquí leonel fernández aspiró primera vez a vicepresidente y después presidente de la república y ganó donald trump en eeuu sólo ha aspirado a la presidencia luis abinadel primera vez aspiró a vicepresidencia después presidente de la república o sea que no es necesario que empiece a aspirar a vocal o concejal para después ir escalando sobre todo que en mi caso me he preparado para administración pública porque ahora estoy haciendo un doctorado pero tengo años estudiando la administración pública debo haber participado en al menos 20 diplomados de esa naturaleza o sea que no requería haber aspirado una posición inferior previamente inferior desde el punto de vista del escalafón público no me refiero saber para tener conocimiento de política porque no es un veterano que es un novato sabe que política hay mucha altimaña hay mucho amarre el alcalde de la romana alcalde actual y que fue alcalde en el 2010 sólo ha aspirado a esa posición o sea no hay un requisito para aspirar previamente a otra posición quien le dijo a carlos de pérez ese ojo clínico que te dijo a ti mira tú puedes ser el próximo alcalde por la ciudad de la romana nombre y apellido si soy honesto cuando vi los candidatos que se iban a inscribir en mi partido en el año 2019 y vi también los candidatos de las otras organizaciones políticas yo dije yo pienso que puedo ofrecer una alternativa diferente a las alternativas que hay me reuní con mi pequeño equipo de trabajo les expliqué hicimos algunas mediciones y le dije las mediciones dicen que puedo ganar en sí sí pero yo necesito saber pero no hay una persona que es ese ojo clínico que dijo carlos tú tienes el potencial o tú mismo es honesto lo que te estoy diciendo yo dije un día analizándolo viendo lo que se habían inscrito de mi partido que lo que se habían inscribir de otros partidos que debía aspirar ahora si recuerdo que un día en una entrevista sin haberme lo planteado nunca porque si recuerdan yo había anunciado que aspiraba a ser diputado y presenté los 10 títulos de los primeros 10 proyectos de ley que iba a trabajar entonces pero si recuerdo que en una entrevista para estos fines lady raposo me dijo yo pienso que tú serías un buen alcalde y que tú podrías administrar la romana de manera decente y eso la primera vez que yo recuerde que alguien se haya referido a ese tema sin que yo lo haya planteado ni nada fue ley de raposo en una entrevista que me hizo en otro medio caldo lo mismo y lo mismo y lo mismo que lo que fue lo mismo que llegó dice por ahí lo que carlos de perez va a ser una dupleta junto con la senadora anterior amarilla andada que ya va a ser como alcalde y de la convicción alcalde o sea ya la vuelta para ser un imágenes alianza amarilla y sería alcaldesa y usted vicealcalde verdad eso no hemos tenido esa conversación yo aspiro alcalde no a vicealcalde ni ninguna ni a ninguna otra posición mi aspiración no te han dado esa propuesta no no me la han dado pero si me la dan no no tengo interés en ella yo aspiro a ser alcalde si la alianza es una cosa diferente y amarilla y como alcaldesa usted dice que no me planteo la posibilidad de servicio alcalde o sea no sólo con amarilla una persona que le tengo mucha estima y afecto no me planteo la posibilidad de servicio alcalde o sea que eso está descartado literal desde mi punto de vista absolutamente descartado ahora bien vamos a hacernos de cuenta que tú está en el medio del mar y contigo están los demás candidatos que están aspirando a ser alcalde por la ciudad de la romana si hay uno que ya está que el tiburón se lo comió bien te vas a leer un hombre ya él salió del juego no sea todavía porque el trato de apelada y todavía pataleando pero el hachaba y viene él está fuera del juego no todavía no ok ok recuerda cada mano preso bueno y de hecho la esposa ahora va a tomar el mando porque van a ser como un consejo entre ellos y la vaga no es por el proyecto que haya la alcaldía y la responsable de la alcaldesa bueno que entonces retomando el tema de la idea retomando la idea tú está en un barco vamos a decir que el señor tony adames ya el tiburón se lo comió hay más candidatos por ejemplo está eduardo cari metivier está denis de la cruz está la doctora amarilla y santana ya que lín fernández a cuál de ellos es el que tú tiras al mar a ninguno no 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 yo te escuché es lo que pasa que yo le estoy diciendo pero son complicantes es que la cruz llegue a tu casa que llegue a la del vecino eso le toca eso le toca al elector yo lo que le tengo que decir al elector que quiero hacer para la romana juzga mi trayectoria de vida y elígeme o elija que tú en el barco están tus compañeros y tú a ellos ninguno lo va a tirar para que el tiburón se lo comió ganar es que no necesito que el tiburón se los coma están dadas todas las condiciones para que yo sea el próximo alcalde del municipio de la romana compita con quien con carlos en la mañana contiene de verdad que no necesito tirarlo a ninguno a que se lo coma el tiburón entonces no te vas a comer a ti no de ninguna manera te explico la elección pasada que fuera hay tenemos una llamada la primera tenemos una llamada saludo buenas tardes bienvenido a domingo divertido en esta ocasión estamos en la entrevista central con nuestro carlos de pérez usted de dónde lo llama y su nombre por favor hola saludo no prospero sigue en línea la persona saludos buenas tardes estamos en vivo en domingo divertido de dónde nos llama y su nombre por favor con conocimiento de la municipalidad no se escucha sin echar nadie al mar la primera vez que aspiré fue la elección pasada obtuvo un 33 por ciento quedé en segundo lugar la persona que obtuvo la la posición más alta me llevó 10 por ciento siendo la persona más popular de la romana su situación personal de hoy frente al elector el desorden de la actual gestión hacen que en el mejor de los casos si volvemos a enfrentarnos se invierte ese porcentaje de modo que ni a quien está en la posición ni a los demás que aspiran tengo que tirarlo al mar porque la primera vez que me presenté obtuve 33% el electorado con una parte de la población que no me conocía que no sabía mis aspiraciones con una ola de que había que sacar al pld tanto del palacio como del ayuntamiento y en esas circunstancias tuvimos un 33 por ciento y en la vida real tu eres así como tan pasivo así como tan tan finolis o yo no ahora mismo buscando poses no yo no tengo poses me pueden buscar en cualquier terreno yo no tengo poses soy agresivo un poco en el estrado cuando tengo que defender la libertad de una persona pero yo no voy a ser honesto para mí tú no ganaste en ese momento porque te faltó sopita si tú le pones sopita tu gana carlos no sabemos que sabemos que el peli de en el pasado fue perdido número uno o sea que tenía más dinero para repartir a usted era un subioncito que repartiera cuando usted se clavó eso como de lo que le dieron para la campaña en la sección pasada o sea los cuartos que te dieron ni un centavo yo cuando pasó la campaña no puedo cuantificarlo no la junta aprueba un monto de financiamiento máximo no es que te da ese dinero el monto a los partidos no implica que a los candidatos el monto que se aprueba para campaña el monto que se aprueba para campaña es de un 1% el tope máximo que cualquier persona de lo que se aprueba me puede aportar entonces la campaña que yo competí el monto que aprobó la junta central electoral era de 11 millones me parece que 900 mil pesos de lo cual cualquier persona podía aportarme hasta el 1% de eso el partido en sentido general que yo haya tocado directamente del partido que lo haya que haya entrado yo en contacto con ellos no llega a los dos millones de pesos ahora tuve muchos colaboradores y si el partido invirtió mucho institucionalmente en publicidad en banderas en proselitismo y todo eso pero la pregunta puntual es que cuánto me clavé ni un centavo quedé con algunos compromisos por la suspensión con algunos compromisos por la suspensión porque yo no no compito de que para posicionar menos yo compito para ganar porque estaban dadas las condiciones para ganar o sea usted cree que yo el término fácil no lo no lo comprendo en mi vida nunca ha habido nada fácil ni ni tomo una decisión porque sea fácil ahora están dadas las condiciones para ganar porque que nos faltó en aquel momento que una parte de la población nos conociera ya nos conoce que nos faltó en aquel momento que no hubiese una ola de que había que salir del PLD ya esa ola no está no me quiero referir a eso es una situación personal lo que pasa es que es una situación personal desde mi punto de vista muy lamentable y yo no quiero participar en el debate de eso yo quiero que lo juzgue yo tengo mi conocimiento de hecho mi especialidad en administración pública pero no quiero participar en ese debate no tengo miedo el proceso pasado de él cuando era alcalde lo llevé yo lo llevé en el tse lo llevé en el constitucional y la sentencia de aquel momento todas todo el proceso legal lo dirigí yo cuál es la diferencia que yo en aquel momento no aspiraba a la alcaldía no se me había pasado por la mente entonces desde mi punto de vista no era entramos contrincante entonces en este momento no me siento moralmente en la posición de aprovechar la situación personal de él así que prefiero mantenerme fuera del debate en una situación personal esa pregunta fue como un sol del derecho de la materia lo que pasa es que no puede desligarse en mi condición de abogado de especialista en administración pública de mi aspiración alcalde en este momento entonces cualquier idea que yo dé podría ser que de la sensación de que quiero utilizar mi conocimiento para eliminar un eventual competidor no me interesa la junta central electoral cuando le va a dar ya luz verde a ustedes para que puedan ofrecer lo que es la propuesta política lo que ustedes van a ofrecerle a nosotros y comenzar ya a hacer la vida política per se mira hay un cronograma político que ya la junta dio a conocer a partir del 2 de junio de julio es cuando abre la pre campaña y eso nos permite hacer todo tipo de actividad política de manera abierta entonces a partir de esa fecha podemos hacer pero podemos ir dando a conocer alguna de las propuestas ahora que es lo que pasa que en este momento los candidatos me parece que están abocados a posicionarse a decirle al elector yo estoy aspirando y ser lo más escueto posible en el tema de la propuesta porque este todavía no es el tiempo políticamente correcto para las propuestas aunque yo no tengo dificultad aunque yo no tengo dificultad en dar a conocer mis propuestas porque siguen siendo la misma de la campaña pasada los problemas que yo quería resolver siguen ahí y algunos se han agravado recuérdame 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 esa esa propuesta de la elección pasada porque a veces yo creo como de seré sí y se me olvida entonces refrescamos un poco cuál era mira el problema de la basura hay que resolverlo es lamentable que tú me hable de la romana una ciudad cosmopolita que en una campaña a la alcaldía tú tengas que al día de hoy dos mil veintitrés eso es un cance siglo veintiuno hablar de basura eso es un cance el debate aquí en la romana debiera ser empezar a tomar los patrones los pilotos para constituir una ciudad inteligente que cuando usted salga de su casa pueda verificar en una aplicación del ayuntamiento donde hay parqueo en la ciudad que cuando usted salga de su casa usted pueda verificar en el ayuntamiento cómo está el tráfico en una aplicación del ayuntamiento que cuando usted vaya al ayuntamiento a buscar un servicio en vez de decirle que venga en cinco días en un mes como ya estará digitalizado el ayuntamiento que es una de nuestras propuestas o sea que usted quiere enfocar en el área digital yo me quiero enfocar en hacer que los servicios municipales funcionen si usted va hoy al ayuntamiento y pregunta cuál es el precio del metro cuadrado para el derecho de uso de suelo en cualquier pedazo de la romana no hay quien te pueda dar la respuesta en una administración nuestra eso te lo pueden decir en información ¿por qué? porque la misma regla se da para todos O sea, tú estás diciendo que el comité que está actualmente en el ayuntamiento no está ni preparado ni capacitado para responder preguntas que un ciudadano quiera Sí, porque hay mucha discrecionalidad en una gestión nuestra tú sabes cuánto cuesta el metro de construcción en Villaverde, en San Carlos, en Romana del Oeste, en Casa de Campo porque es una administración que al síndico le bastará su salario no necesita un centavo más entonces, con esa administración digitalizando el ayuntamiento eliminar en la medida que sea posible, aclaro los cobren efectivos en el ayuntamiento ¿cómo lo vamos a hacer? un acuerdo con el banco de reserva paguele al banco y tráigame el recibo en original el síndico Carlos de Pérez no va a requerir administrar dinero en efectivo del ayuntamiento en la gestión nuestra, eliminar las transferencias todos los pagos del ayuntamiento tienen que hacerse por cheque de manera que sea siempre auditable siempre transparente en el ayuntamiento nuestro información pública, usted la pide hoy si da tiempo tabularla de aquí a mañana la tiene mañana no tiene que ir al tribunal porque no tendré nada que esconder haciendo una extrapolación rápidamente ganaste las elecciones fuiste favorecido por el pueblo con la mayor votación más alta el primer día de tu gestión ¿qué tú vas a hacer? está interesante verificar que no hayan dispositivos de monitoreo instalados en las computadoras ni en la oficina del alcalde esa es la primera decisión que tengo que tomar ¿por qué? porque si tú sustituyes una administración que a tu juicio no es transparente tienes que saber que eventualmente te darán instalados dispositivos de monitoreo de la gestión entonces para transparentar el ayuntamiento la primera decisión ejecutiva sería pedir dos cosas una auditoría que la haga la cámara de cuenta y pedirle al consejo de regidores que me autorice una auditoría independiente para que se haga de una vez o sea trataré que antes de emitir el primer cheque tengamos una situación real del ayuntamiento usted revisó eso ve que hay una corrupción excesiva usted me haría preso no, eso le toca a los fiscales ¿usted llevaría la justicia entonces a la gestión? eso le toca a los fiscales yo lo que haría es llevar a los organismos públicos el estado de situación de los ayuntamientos si los fiscales quieren hacer un sancocho con eso que lo hagan si quieren perseguir que lo hagan la parte mía es decirle a las romanas encontré esto cuando entré a la gestión y cuando salga a decirle encontré esto y he dejado esto ya el tema de la persecución penal le toca a los tribunales usted dijo que usted su propuesta tenía le encontró o sea como vaya ahora mismo la situación está igual o peor hay muchas cosas que han desmejorado por ejemplo no hay una farmacia que le fía al ayuntamiento de la romana no hay un supermercado que le fía al ayuntamiento de la romana no hay una tienda deportiva que le fía al ayuntamiento de la romana o sea que el ayuntamiento tiene mala fama de que no paga de que es un mala paga eso es lo que tu quieres dejar si el ayuntamiento no tiene crédito hay situaciones de auxilio social que todos los ayuntamientos tienen que hacer que el ayuntamiento nuestro no lo puede hacer o sea que esta gestión es a su entender a mi entender no es evidente o sea dime que funciona en la romana la mayoría de semáforos no funcionan el parqueo en la calle de lado y lado baja señalización los inbornales cuando llueve que pasa con la romana o sea no es la basura en la romana no es que lo digo yo es evidente pero yo he visto que ellos hacen operativo cuando esta lloviendo ellos salen a la calle a resolver para que el agua siga fluyendo tu lo harías carlo en tu gestión el problema yo no me veo haciendo espectáculo o sea que tu eres más popi en esa parte no comprendo eso de ser más popi yo lo que entiendo que hay que a la romana lo que necesita es solución no bulto o sea que ellos están haciendo bulto tu lo que necesitas es que cuando llueva el agua se drene tu no necesitas que el alcalde salga a buscar un resfrío tu necesitas que el agua se drene tu entiendes tu lo que necesitas es que tu puedas andar por la romana y que en tu casa tu sepas que día pasa el camión y a que hora pasa eso es lo que tu necesitas o sea tu estas diciendo aquí en televisión local con alcance nacional que el alcalde es buca cámara que es un boltero lo que pasa que yo no me refiero al alcalde yo me refiero a lo que necesita el pueblo el pueblo necesita limpieza orden drenajes que funcionen entonces si quien está en la posición no lo hace yo no me refiero a la persona me refiero a que es lo que tu necesitas y te estoy prometiendo que yo lo voy a hacer tu sabes que el ayuntamiento de aquí de la ciudad de la romana es familiar o sea tu va ahora mismo encuentro un primo un hermano un sobrino un tío una esposa en tu gestión va a seguir lo mismo o como usted va a manejar en esa ocasión o le va a dar oportunidad a nuevas personas usted tiene la garantía de que yo no tendré un solo familiar en el ayuntamiento te lo digo mirándote a los ojos porque estoy comprometido con eso no te estoy dando la garantía en mi gestión no tendrás un solo pariente mío en el ayuntamiento y que tu opinas sobre el carnaval de la ciudad se puede retomar o pero escúchame él es cristiano pero el pueblo la gran mayoría no entonces yo necesito la respuesta en tu caso pero escúchame villaman escúchame deja que él se exprese porque el invitado es él no tú en tu gestión vas a apoyar el carnaval sí o no no lo voy a apoyar hay otras manifestaciones culturales como cuales hay muchas manifestaciones pero como cuales hay muchas manifestaciones culturales que tienen el potencial de transformar el pensamiento ciudadano y de hacer un aporte el carnaval no deja de ser un carnaval una festividad pero es valores culturales retomar esos valores no no el carnaval no aporta valor cultural el carnaval la gente puede disfrutar lo cual soy respetuoso si por ejemplo yo soy alcalde y se me requieren los permisos de lugar para cualquier acto que no esté prohibido por la ley lo voy a conceder sin complicaciones porque soy una persona apegada a la ley ahora bien de ahí a que lo vaya a apoyar no yo prefiero apoyar proyectos como música en mi barrio que es un proyecto que lo vi en las calles de parís de parís perdón lo vi en la habana cuba que tú vas un político finolis lo vi eso es el Alcar de Pinolis lo vi en las calles de Bogotá, Colombia entonces eso si nosotros podemos implementar porque son proyectos imagínate un carnaval un día si en comparsa una cosa un lío termina lo que sea termina bien eso es un día y pasó Ahora, ¿qué puede transformar culturalmente la Romana? Que nosotros digamos, ¿cuáles son los grupos de teatro que tenemos en la Romana? Esos grupos de teatro, ¿qué apoyo necesitan del ayuntamiento? ¿Cuáles son las pequeñas orquestas que podemos tener en la Romana? ¿Qué necesitan esas orquestas? ¿Cuántas escuelas de música hay en la Romana patrocinada por el ayuntamiento? Entonces, si nosotros a los barrios les ponemos pequeñas escuelas o apoyamos las que ya están, entonces nosotros estamos formando los músicos de la próxima generación, estamos transformando los pintores de la próxima generación, pero un carnaval es algo que pasó y se acabó. Ahora, yo te estoy proponiendo que transformemos el modelo cultural de la Romana, impulsando a los que están ahora haciéndolo y a la futura generación. Eso es totalmente diferente. Carlos, ¿a quién tú le temes? A la alcaldía, a Martí Biel, a la gobernadora, ¿cómo se llama el PRD? Eduardo Cosqueri, no, del PRD. Dennis de la Cruz. Dennis de la Cruz, Amaril, según tú, ¿cuál ves? Se acaban los dos, porque todavía estamos bien, veremos. ¿Cuál tú ves más fuerte de esos candidatos que te mencionas ahora mismo? No, no tengo interés en su posicionamiento, yo sé que los números que tengo... No, 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 Carlos, al principio tú dijiste que iba a ser franco y honesto con tus respuestas. Se acaban cómodo. ¿A quién de eso tú le temes? Carlos, en primer lugar, ahora mismo, está bien. ¿A tu entender quién es el segundo lugar después de usted? No, se le toca decirlo a otro. ¿Es que usted está bien? ¿Usted maneja el número? Sí, lo manejo, pero le toca... No, no, el posicionamiento a los demás le toca decirlo a otro, no me toca a mí. O sea, que tú tienes el campo limpio para tú ser el ganador. ¿Qué es eso? Mira, todos los que aspiramos, todo el que se inscribe para ser alcalde tiene una posibilidad, independientemente de que sea desconocido. ¿Pero la tuya cuál es? La mía de ganar las elecciones sin ningún inconveniente. Esa es la mía. Ahora, el posicionamiento de las personas con las que voy a competir. Tiene que decir lo otro, no me toca a mí. Pero tú sabes, uno sabe quién está alante de budo, quién está pegado, a quién hay que vencer. Pero no me toca a mí decir cuál sea el posicionamiento de nadie. No. Oye, pero tú decirlo, ni te quita ni te resta. No, es que no me quita ni me resta, pero no me toca, es que hay roles. Eso es como que en la mañana, cuando el agua en mi casa se termina, que llega el delivery, el rol mío siempre será subirlo. Pero mi esposa nunca ha subido un botellón de agua, porque hay roles. Entonces, que digan ellos el posicionamiento que tienen, que tienen. Yo sé que soy el próximo alcalde, pero no tengo que decir el posicionamiento de nadie. Yo soy el próximo alcalde, no tengo temor, no tengo dudas, soy el que más preparado está en administración pública. Soy, de todos los que están compitiendo, la persona que tiene números reales, porque fue medido por el elector de la Romana. O sea, lo mío no solo encuentro. Sí, sin embargo, hay dos elementos que estás dejando de lado. ¿Cuáles? Suspensión de la elección y una ola nacional de que había que salir del PLD. Eso sí ha invertido. Y un tercer elemento, la basura, en aquel momento se me pegaba a mí, aunque no era el alcalde, porque el síndico local era de mi partido. Esos tres elementos desaparecieron. Tú sabes algo, el PLD ahora mismo no está en sus mejores momentos. No, jamás. Y anoche, anoche pasó algo inesperado. Se llevaron, le allanaron la casa a tres exfuncionarios del PLD. Sería diez, tres exministros. Fueron hasta ahora la noticia. ¿Y cuál es tu respuesta? Se llevaron a Gonzalo Castillo, se llevaron al otro, y se llevaron el otro. Mi respuesta es que yo soy respetuoso de la institucionalidad. Tú eres, pero lo que tú representas, que es el PLD, las personas ya han perdido la credibilidad. Y por eso, ¿eso te puede afectar? No, entiendo que no. Mira, a ustedes los dos les digo, la fidelidad partidaria en este momento en el país es de 30%. O sea, solo tres personas de cada diez van a votar por un partido de manera ciega. ¿Pero te afecta sí o no? Pues déjame terminar, por favor. Lo que pasa es que tenemos el tiempo encima. Sí, pero ya... Y hay muchas preguntas que yo quiero hacerte. Mira, mira. ¿En serio? Mira, te decía, la fidelidad partidaria 30%, es decir, tres de cada diez van a votar ciegamente. Este es mi partido, este es mi candidato. Hay siete que va a votar por el candidato que les convence, independientemente del partido que sea. Yo soy el candidato que va a convencer la mayor cantidad de gente por mi trayectoria personal. La marca PLD puede ser que en este momento esté siendo golpeada con estas cosas que están pasando. Eso es cierto. Pero cuando yo fui candidato también estaba siendo golpeada. Ya, por último, ya no vamos ya. Y octubre 33%. ¡Ay, Dios mío, pero esto está muerto! ¡Qué llamamos! ¡Pero cómo es que nos vamos! No, ¿saben quién quiere que nos vayamos? ¡No, don productor, por favor! Esta entrevista está suculenta. ¿Cómo usted va a decir que ya? ¡Clausela, por favor! ¡Regálenos aunque sea cinco minuticos! Dígame cuál es el favor. Si usted gana, debe se meter ahí. No lo cancelen, déjenmelo ahí trabajando. Es que si me dan la oportunidad de ganar... ¡Mirlo bien para que no me cancele! Sí, perdóname. Si me dan la oportunidad de ser el alcalde, como efecto, me la darán. El tema de administrar el ayuntamiento no es cancelando al que trabaja. El que trabaja, trabaja. Que de hecho, él quiere hacerle una pregunta a usted. Que me la haga. Yo quería... Saludo, señor Carlos de Pérez, la rimoreta de este lado. Hace ratito que quería cuestionarlo, pero los compañeros... No le daban el chance. No me dieron chance. Lo vieron como un chincharrón. Lo vieron como un chincharrón rodeado de yuca y le dieron para allá. O sea que tú le estás diciendo a Haitiano, prácticamente. Usted oye. Bueno, chicharrón. La suerte es que el caballero es conocedor de las diferentes palabras y formas de hablar. Señor, lo veo del punto de vista que le pareció apetito si le metieron mano. No chicharrón con yuca. Exactamente, y hace rato estoy haciendo la señal de que me den paso para preguntarle. Una de esas preguntas se la hicieron, pero de una manera y yo se la voy a hacer de la otra. El descenso del partido PLD a nivel nacional, sobre todo a nivel local, es notorio, puesto que en días atrás el partido reformista social cristiano hizo una reunión, llevó una reunión o convención y demostró un poderío totalmente visible. El PLD no ha mostrado tal poder como lo muestra el reformista, menciona el reformista porque fue quien lo hizo previamente. El PLD con la debacle, con el descenso que tiene, usted cree que puede tener la fuerza para llevarlo a usted y colocarlo en una posición que a pesar de que hay una que otras cosas, incidencias, problemas, pero que claramente la administración muestra un avance organizacional y demás. ¿Usted cree que el PLD estaría en condiciones de llevarlo y colocarlo ahí en el ayuntamiento? Claro que sí, acabo de decir y lo reitero, fidelidad partidaria en este momento en el país es de 30%, 3 de 10. Significa que habrán 7 que van a votar por el candidato que les convenza. Estoy convencido que el candidato que va a convencer la mayor cantidad de personas soy yo, ese es uno. La segunda, independientemente de que el partido reformista, por ejemplo, en todo el país tenía 4%, ahora tal vez tenga 2%, independientemente de eso, tradicionalmente gana en San Juan y en la Romana. ¿Qué significa eso? Que perfectamente un partido puede estar siendo en todo el territorio nacional soqueteado, pero que en determinadas demarcaciones obtenga una votación que sea diferente. Es el caso de la Romana, porque hay un altazgo frente a determinadas cuestiones, pero además la victimización que dio una victoria en el año 2020 de este hombre no lo dejaron terminar, este partido no terminó aquella gestión, vamos a darle la oportunidad otra vez. Me parece que en este momento no se da el mismo elemento. ¿Es notorio o no el avance en cuanto a organización de la ciudad de la Romana mediante la gestión actual? Sí, también es algo que hayan organizado, porque yo no lo veo. Ahí están los pasos diversos que han abierto para el tránsito vehicular, cosa que lamentablemente en otras gestiones no existía. Larry, Larry, ¿verdad? Larry Moreta. Sí. Mira, hermano, es que tenemos una visión diferente. Llenar una ciudad de boquetes no organiza. No se puede hacer una incisión en una ciudad, en una avenida que sea lineal, porque aumenta la probabilidad de accidentes. Si se quiere hacer mayores conexiones a la ciudad, hay que hacerla, pero con estudios deben ser a través de marginales. Las avenidas no se incisionan, porque cuando se incisiona una avenida, lo que hace es que ralentiza el que va por la avenida, que es para desplazarse con cierto nivel de rapidez. En buen dominicano, a falta de panca sabe, lamentablemente lo que usted está proponiendo no se logra en algunos lugares donde se han hecho estas incisiones, que claramente ha venido a desahogar el paso, el tránsito vehicular. Puede ser que tengas una apreciación de que lo haya venido a reducir, pero si tal vez dedicas un momento a una hora pico para hacer un levantamiento, te convences que no. Puede que le haga el camino más corto a la persona, por ejemplo, para entrar a Quisqueya, pero no implica que hace el tránsito más rápido, porque cada vez que de una calle secundaria alguien incursiona en la principal, relentiza el que viene en la principal. Y eso, que se quiso hacer muy bien intencionado, debo decir, hay varias alternativas para resolverlo. ¿No tiene temor de que ya el alcalde actual tiene un periodo que no lo dejaron terminar y este, que también va por el mismo camino, pero que tiene obra sobre su sombro, que se habla de 600, más o menos, tipo de obra, y usted que simplemente viene a aspirar con una mentalidad digital, porque lo acaba de decir, pero lo digital se arraiga de lo... ¿Qué es lo que está antes de lo digital? Lo análogo. ¿Entiende? O sea, no tiene temor de esto, porque en realidad usted no tiene nada que pueda decir yo. Sí, perdóname, pero yo... Lo que pasa es que él es reformista. Sí, pero no, pero no hay problema con eso, porque él es un municipio, un elector... Y aparte de esto, estoy haciendo preguntas coherentes que mis compañeros... O sea, que nosotros no. No, perdón, yo, yo digo, yo estoy haciendo preguntas coherentes al entrevistado, y el caballero me está... O sea, es el Senando diciendo, no, él es reformista. No, no, no. Pero es que la vida es real, usted es de ese partido, porque usted lo ha dicho. A mí me gustaría, como usted ha hablado de 600, sobra, mencióneme 15. La 15 que usted quiera. Yo no puedo mencionar de la 15 una tras otra, pero parece allí a la entrada de la Romana. No, pero por favor, te pido, como dijiste 600, yo te pido, mencióneme 15. Porque no la tienes, no la tienes. Pero que le voy a mandar a que se detenga y se pare allí a la entrada de la Romana. Y de ahí entonces usted aprecia antes y después. Si hay 60, si hay 60, mencionar 15 insignificantes, mencióneme a las 15 que quiero. Saliste debajo de la patana, felicidades, Carlos, despejé. Le estoy simplificando, parece en la entrada de la Romana, y traiga fotografía antes y después, a ver cómo está el asunto. Carlos, saliste debajo de la patana. La segunda parte de esa pregunta era que si no le tengo temor, pero temor a qué. Si yo puedo decirte aquí, con lujo de detalle, incluso si me das el honor, podemos salir juntos y te digo algunas incursiones que se pueden hacer de vía secundaria a vía principal. Que se pueden hacer. Que sí funciona. Es lo que yo le digo. Carlos de Pérez se estuvo compartiendo con nosotros, aquí en Domingo Divertido. Carlos de Pérez, ya en la parte final. Un mensaje positivo a todos aquellos que están en sintonía con nosotros en la transmisión de Facebook, en Isma Visión. Gracias a ustedes. Carlos de Pérez, que tendrá que entrar aquí pronto, dentro de un mes. Lo que puedo decir es que, como dice la Biblia en Esquilesia 3.1, todo tiene su tiempo. Es el tiempo de que en la Romana cambiemos el debate. Que el debate sea modernidad, sea transparencia, sea hacer una ciudad que sea funcional y vivible. A mí me parece que ya la Romana debe superar el debate de la basura, de la corrupción, de los procesos judiciales. La Romana tiene que entrar a un debate de que sea una ciudad realmente cosmopolita. Que haya algo que mostrarle al que venga la Romana. Señores, ahora en estas elecciones, usted cuando esté ya en ese cuartico, con esa boleta en las manos, tengan conciencia. Y si usted cree que Carlos de Pérez es merecedor de ese voto, pues ya usted va a tener esa oportunidad de marcar ese rostro como usted quiera, sin salirse del cuadrito. Usted le da un acotejo, un besito, un puntico, lo que usted quiera. Ya esas son opcionales de ustedes. Bueno, muchísimas gracias a Carlos de Pérez por aceptar la invitación a ser parte de esta propuesta que lleva por nombre Domingo Divertido hoy en nuestra entrevista.